Buenas tardes a todos, hermanos y amigos. Sobre todo, primero comentaros la alegría de volvernos a encontrar después de tres años, personalmente, después de tres años sin vernos. En esta ocasión de hablar de la actividad de la orden psicológica de esta edición, nos centraremos, como hemos hecho en otras ocasiones, en las cosas principales que se han hecho en los últimos años. En resumen, aparte de continuar con otras actividades de apoyo que vendían de antes, las dos nuevas actividades que se han hecho en este tema son, primero, la reconstrucción de la web, que estaba hecha en un sistema totalmente artesanal, ahora se ha pasado al sistema WordPress, que, como sabéis, es mucho más modular, universal, flexible y mucho más fácil de manejar para actualizar. Y esto es una partida de la tenencia de la minería. Y luego, en los nuevos aspectos, ya que saldrá, como vayamos, vamos a ir siguiendo la nueva web y hablamos de temas que tiene el cliente. Entonces, volviendo a la página web, veis que encima de la imagen hay un menú que empieza al inicio a la izquierda y termina en contacto a la derecha. En el inicio, ahí hemos incluido, fundamentalmente, temas relacionados con el ejercicio y también otros temas de carácter general. Obviamente, se muestra la vinculación de la relación muy íntima entre la sociedad sociográfica y la ausencia sociográfica de ellos. Realmente, es el brazo ejecutor a nivel práctico, a nivel social, de los artículos. Muchos de la aplicación a la vía gráfica de los artículos, que son los legabilidad, artillerismo y así. Prácticamente, hay una serie de artículos y nos cuentan imágenes del torno. Hay, por ejemplo, relacionados directamente con el tema de artillería. Esta, más allá del sufrimiento, se protege desde el titrán a Cádiz Blanco, que es la secretaria general y también de la sociedad sociográfica en el cráneo, y también la responsable de la orden sociográfica de servicio en el cráneo, y que tiene la responsabilidad por las excesancias que están viviendo en este país ahora. Al mismo tiempo, hay otros más, y por ejemplo, más abajo, está un artículo sobreviviendo a la filosofía mediante su servicio lleno de compasión de Lansky, que es la actual secretaria general de la orden de servicio internacional, así como otros artículos relacionados con temas propios de la filosofía, que hay más específicamente de activistas, como el sistema de la verdad, de HPV, una semblanza que hace Salvador Gómez sobre Terina Morty. Hay también una entrevista a Clarisa, hecha hace un tiempo sobre la OCS, y una cita sobre los servicios de Andresa, y un tema, un texto de Dith Haqqin, que es el presidente de las Oraciones Unidas Filipinas, orientado a la educación, que es el tema en el que hace un masaje y hace algo más. Bueno, hay algunas cosas más, que no voy a ver en detalle, sobre el vegetarianismo, un artículo muy interesante y muy de actualidad. Y luego, hacia la izquierda, hay un mensaje o no mensaje, un lema de HPV, no lo voy a leer, pero lo que nos dice, más o menos, es que la relación con el entorno en que cada uno de nosotros nos encontramos, no sirve para desarrollarnos espiritualmente rodando, rodando o no, sexualizando las esquinas que todos tenemos en la vida. Yo hago el símil de lo mismo que los cantos rodados, es decir, las piedras que están en el río, que la corriente arrastra, cuando llegan al mar, pues todas las rodadas son iguales, cuando en principio estaban llenas de esquinas que ya viste. Bien, pues sobre ese inicio, que de alguna manera, como veis, es una mezcla de servizos y conceptos básicos teológicos, pues no es más difícil. Ya pasamos a la siguiente sección. ¿Quiénes somos? Aquí, de nuevo, sale a colación, la sociedad teosófica, por un lado, y la otra, la sociedad teosófica. Aquí está, por una parte, la sociedad teosófica, que viene de la declaración de principios de la sociedad teosófica, que, de alguna manera, es básico para la profesión teosófica y para todas las actividades de servicio, alquilismo, alquilada, etc., que proceden de principios. Luego hay una cronología de fechas claves en la vida de Velázquez y de las esposas de la teosófica, y, al final, pues se luchan algunas fotografías de Velázquez y de Olcott, así como otras fotografías de Velázquez con los maestros, con Moria, el KH y con San Germán, a partir de un esborso de la... de un completo de la opinión secreta. Y, por último, hay una... hay una conexión, un link, a los principios del trabajo teosófico que está ahí en el método de la teosófica. Es decir, tanto la sesión anterior como esta, realmente son una puesta en situación del servicio voluntario sobre la existencia teosófica. En el tercer punto del menú, el voluntariado teosófico, o saldísimo, dice teosófico. A continuación, están los principios de la realización a nivel internacional de los retos de Velázquez, en el castellano. Y, hay otro ejemplo, algo muy interesante, que es una foto de la imagen, con un loma, que parece que es el montano. Es decir, es que todos los principios demás deben llevarnos a la acción en... 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 en la dirección de mejorar el mundo, mejorando a nosotros mismos y ayudándonos. También, tután de... en el conjunto. Hay un documental de obras en la sabor de la tradución. En core cordón de la tradución de la tradución de la universidad. La tradución de los cristianos. Para su trabajo es un seminario y nuestro de mis видели, no les están daremos a mí, siempre los principios de la tradución. Como caso inmigrantes tiene... en el titulo de la tradución... en el título del thrillingro. Posterior creo que en la tradución. Y luego, la orden socialista de servicios como herramienta de ayuda al mundo, aquí se recogen varias cosas. Por una parte, durante esta primavera, en la edad de este año, en 2022, hubo una serie de entrevistas realizadas por Estela Langlois, el presidente de la Sociedad Tecnológica en Argentina, que hizo a Tim Boyd, por una parte, que lo quedó solicitada sobre la orden de trabajo y la labor de la orden socialista de servicio. Y luego, el presidente de la iglesia no interesa a Tim Boyd, como presidente internacional y presidente internacional de la identificación socialista de servicio, a Nancy Socrates, como secretario internacional de la orden socialista de servicio, y a Michel Chapotin y a Diana Cunigan-Chapotin, que son los patrones responsables de la orden socialista de servicio en Francia, y tienen una labor muy larga y muy amplia en el campo de la orden socialista de servicio. En Francia, y luego, Diana también, la anterior Secretaría General y a la otra empresa de la autoridad internacional de la iglesia. Hay algunos otros artículos, como el de Nancy Socrates, que es una carta que envió a todos los patrones de servicios en el mundo, a raíz del COVID. Y algunos otros artículos, los de ellos y demás, y estos también los libros que han de tener tomado, que aquí se pueden representar. Y es también una referencia al día de aviar, relacionado con el día anterior sobre la celebración del día de aviar, en España, en España. Y esta carta del presidente, de Tim Boy, tiene que estar relacionado también con el COVID, cuando la economía es frota en el mundo, digamos, y también se dirige a los grupos de las personas. Entonces, en esta sección, ya pasamos a la siguiente. La OTS en el mundo. Aquí, al que en general todo está la Organización Internacional, la OTS Internacional, que es la OTS, que es la OTS, que es la OTS, que es la OTS Internacional, con su boletín que está en el ayer. Y luego de ahí, pasamos a una serie de países, que no son los únicos, donde existe la OTS. Y eso son aquellos que, de alguna manera, les he tenido alguna información de la OTS, bien sacadas de la OTS Internacional y de la OTS Internacional. Y en la afirmación estática, y además de la OTS, esa es también información propia y directa de estos propios grupos. No voy a entrar en la OTS, por ejemplo, en la OTS, que es la OTS, que es la OTS, que es la OTS, que es la OTS Internacional. Y en la OTS, que es 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 la OTS. En Pakistán, vamos a abrirlo. Veamos que ahí lo que estamos apoyando es fundamentalmente las escuelas FAMBRI, que son escuelas básicas y escuelas gratuitas para niños y niñas, en sitios referentes de niños, con la dificultad que tiene la feña de recibir educación en un país, que es la OTS, bastante realizada, bastante integrista para el país. Estas escuelas también son escuelas filosóficas. Son escuelas que practicen a la OTS, que están en Karachi, y su origen está en la época de la inglesa, donde se vería a que China y la India eran el solo país antes de la división de ambos. Digamos, basadas en las distintas tradiciones y tradiciones de unas zonas y otras, de la India, básicamente hindú, y Pakistán, básicamente islámica. Y luego hay también el handbook de estas escuelas, que dice un poco del funcionamiento, los reglamentos internos, etcétera, etcétera. Y los boletines que se refieren periódicamente, de la OTS se dice en Pakistán, y que se emiten cada dos o tres meses. Están en inglés, pero hay algunos, este de agosto está traducido al castellano. Esta web traduce, bueno, todos los idiomas con los que nosotros hablamos, para castigarnos de forma automática. Pero aquí no ocurre eso, más que en algunos casos, porque para ello es necesario que los textos estén formando texto. Es decir, doc o text. Y muchos de estos están subidos directamente. Y en cuanto a Pakistán, poco más. Creo que el apoyo, así bueno, las escuelas PANDI, están publicadas, son apoyadas por varios países. Australia, Nueva Zelanda, Italia. Y este año hemos empezado también nosotros, como nosotros en España. Y ahora vamos a hablar de Ucrania, que es el otro país en el que este año hemos permitido provocarnos, por las circunstancias extremadamente dramáticas y heroicas, también, que están viviendo, enfrentándose a la invasión increíble de sus hermanos con los rusos. Porque prácticamente, durante casi toda la historia, fueron culturalmente, y lo siguen siendo, un solo país. El idioma ucraniano y el ruso son muy similares, igual que los rusos. Y en la época zarista era en un solo país. De hecho, HPV nació en Ucrania, o sea, sobre el río Ñepev, y que estaba hoy en una zona próxima a la zona de los combates. O sea, que HPV, aunque solamente era rusa, porque era rusa, realmente hoy sería el que no hay nada. El ayuno de los humanos que sirve con Ucrania, el contacto lo tenemos con Esvetlana Adrilante, que es la presidenta de la Sociedad Socialista en Ucrania, presidente, y también de la OT de Segunda Ucrania. Ella nos dijo, cuando nos decimos qué podíamos hacer para ayudar, bueno, nos dio contactos que siguen en una de estas, voy entre anillas, porque no les llevamos el tiempo, en una de estas cartas y comunicaciones que aparecen ahí, y diversas organizaciones con las cuales podemos contribuir, pero nos recomendó en concreto que nos pongamos en contacto con la Asociación Ucraniana de Derechos Humanos, que es la que está en la escala más amplia, en paliar las 70 necesidades básicas y de todas las clases que se usan en este momento, con todas las personas desplazadas dentro de la propia Ucrania, sin mencionar ya, con esta, las personas que han salido del país, y de todas las personas desplazadas dentro de la Ucrania. Luego está el Vitoch, que es hacia abajo. Esa es la revista hispano-ucraniana, cuando la subamos en doc, en lugar y en pdf, se podrá leer directamente en cartilano. El Vitoch, que es para Luz o Indignación, es la revista de la Sociedad Teosófica Ucraniana. Bien, un nuevo momento de tener, para ver las brechas… Ah, bueno, vamos a ver aquí el blog, o el blogspot, que tiene la orden de Sociedad Teosófica Ucraniana. No es una web, pero es un plástico, y hay un poco más. Acérdate de nuevo en Ucraniana, porque se ha ocurrido por aquí. El Shepardius Ibanitzi significa simplemente que son afones sin fronteras. Es decir, el moto, el rogo, de la ONU que se ha habido al servicio de metrano. Creo que si pasamos casi hasta algunas, van a aparecer traducción castellana. Es algo que tenemos que mejorar, simplemente escribiendo estas documentas en doc. Con esto, pasamos a la siguiente sección, que es el bienestar, que digamos, se ha centrado en el bienestar animal y el necesarioismo. Lo que yo mismo no es nada menos que una manera de ayudar, de contribuir a proporcionar bienestar animal, seguridad y derechos, digamos, no humanos, derechos animales, defensa de su propia vida, y en condiciones de bienestar. Aquí lo que más nos basamos, bueno aquí hay un artículo de HDB, sobre si generan alma a los animales, que es el bien que la tiene, que no es un alma grupal, pero no es igual que la es la que mencionamos en detalle. Y luego, la información que es la que reproducimos permanentemente, es la que procede de Lucid Bussauds Cruelty, que es de vieja sin crueldad. Es una organización en la India que se ocupa precisamente de defender los verdes de los animales, en tratar de expandir la idea, la noción de respeto a todo tipo de animales. Entonces, bueno, normalmente, hay algunos que son artículos de cómo evolucionan las costumbres. Por ejemplo, ahí delante tenemos un artículo de esta publicación que se llama Traductoria Vegetariana en la Actualería, de cómo se están imponiendo tendencias de huir. Aunque la India es un país donde el catarianismo está tremendamente extendido, pero en la actualidad y demás, se está extendiendo más, se está introduciendo más que hasta ahora. Las imágenes que hay debajo de este logo con BWC, que es el sitio que está observado, son imágenes de... Cada mes se ilustra con las imágenes de un animal, y las características de ese animal y los peligros que existen. Entonces, hay uno para cada mes, aparte que luego el calendario está recogido, y el otro medio está recogido en un calendario anual. Y algunas otras, hay que tener más textos de calendario de la misma. Algunos de estos textos, por ejemplo, hay más que son para nosotros, que se recoge en el calendario del año pasado, del 2021, y luego hay algunos otros motos, que es un movimiento de transformación animalista, pero por otro medio del año, vuelto hacia el sur. En otro lugar, el sur, los pobres, son cárceles para los animales, que son alimentados, que no tienen ninguna libertad, pero hay una alimentación humana, que en otro nivel de pensado, que en otro nivel de pensado, que en otro nivel de pensencia, está creado a la misma libertad. Y aquí también, un artículo de Lick Bicker, que hoy deja que el mismo esquivista, un mostrador del chingo y el matado animal, es el COVID en matadores, que es una información de aquí, de España, de la época de la pandemia, y también un vídeo, en el base digital vegetal mismo, que está dirigido por Ceres, en Cáceres, a la rama Ceres, y que lo muestra, a la presenta, a la presenta, más bien que nos ha dedicado a la vida. Y pasamos a la sesión, sesión, que es Proyectos. Aquí resumimos, más o menos, los proyectos en que la OCDE española, ha contribuido económicamente, a su sustituimiento, y están recogidos prácticamente todos los que se vienen haciendo, desde el comienzo, hasta el año 19, aproximadamente, y los últimos tres años, se les aparecen los primeros, que está, lo que hemos hablado antes, de la escuela, el patrocinio, de la vida, a la escuela, en Pakistán, para niños y niñas, para las latitudes, para las latitudes, y que además, digamos, de desgraciación personalmente psicótica, o sea, para que venga la desgraciación, al mes, las latitudes, y están orientados, dentro de las latitudes, y luego, desde el otro lado, antes que hemos mencionado, también la ley de Autoramía, que estamos llevando a cabo, se está canalizando aquí fundamentalmente, a través de la Asociación Autoramiana, la defensa de los derechos humanos, y, pues, entramos en este, en este apartado, veremos que nos trae una enorme, una gran lista de vídeos, y pájaros, de todas las, bueno, el apartado de alimentos, reuniones, la gente, hay muchas colectivas, de la República Americana, donde, bueno, se va a hacer, si hubo un signo social, hay un beneficio, en grupos de personas, hay un montón de vídeos, que pueden ver, individualmente, y de esa manera, es un documento que hay ahí, que es un certificado de agradecimiento, aparte de la, de la, de los derechos humanos, a la, a la, española, de los derechos humanos, y, luego, más adelante, hay imágenes, por una parte hay vídeos, y por otra parte, en la parte, de los derechos humanos, hay imágenes, fotos, y, más o menos, de los derechos humanos, y, si no son alimentos, bienes básicos necesarios. En alguna parte, de esto se ve, hay, en España, que, no solo hay las organizaciones económicas, como la empresa de la Nuestra, sino también, algunas, algunas, eh, empresas, pues, han aportado, sobre todo, fabricantes de alimentos, de conservación y demás, han aportado, cantidades importantes de alimentos, y, en una de esas fotografías, se ve un montón, de cajas que van en Galicia, 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 y no se conserva, supongo, de estas cosas. O sea, que, todo tipo de ayuda, bienvenida a un país, que viene a Ucrania, y, en este momento, la que está dando la cara, y la que está dando todo, y que me necesita esta libertad. Bien, pues, pasamos a la sección siguiente, eh, de sociedad. En la sociedad, hay tres, eh, subdivisiones, o subsecciones. Empiezo por abajo, la que considero más importante, la educación, la salud, y, otros aspectos, de la vida comunitaria. En la educación, consideramos que, si se trata de cambiar el mundo, de mejorar el mundo, quiero decir, con barita mágica, no se cambia nada, de mejorar el mundo, de mi mismo persona, de la población, una respuesta que le dio, precisamente, a uno de sus oyentes, que le preguntó, en una conferencia, maestro, ¿qué puedo hacer yo, para, contribuir, a mejorar el mundo? Y dice, empieza por cambiarse a sí mismo. Pero, ese cambiarse a sí mismo, y a todos, a todos, a todos, entiendo que empieza, en la educación básica. En la educación básica, diría que hay dos componentes, o dos áreas, clarísimamente diferenciadas. Uno es la educación como seres humanos, y no son los valores humanos, y los valores espirituales, y evidentemente, no son los valores espirituales, no son los valores espirituales, y no son los valores espirituales, ¿no? Cuáles son, y cómo hay computadores, que, realmente, creen que, lo antes que se pueda, a ver si es posible, es la zona, a ver si se llega a ellos, a la sociedad, a la sociedad, a la sociedad. Y, luego, el otro aspecto, el otro aspecto, de la formación para, para sobrevivir, de la formación profesional, la modal, o lo que sea, lo que te permite, tener un ejercicio, una profesión, con la cual, tiene ganas de la vida, en el país, en el que estoy. Esos son los grandes aspectos, que actualmente, me da la intención, de que ningún gobierno, del mundo, está teniendo en cuenta. La intención que tengo, de su conocimiento, totalmente personal, es que, de casi todos los gobiernos, lo que tratan es, de formar, borregos, corredos, y corredas, y corredoras, para poderlos manejar muy bien, a cambio, un turno de prensa, en términos humanos, una paella, hace goce a los que, con ellos, de este camino. Eso va contra la vida, al humano. Esos hermanos, tienen que crecer, tienen que pensar, que son los más fáciles, que son los que han sido, y no ser tratados, como uno de sus hermanos, del reino, del reino, que es el reino animal, donde realmente, tienen que decir, en el futuro, y luego, en el pasado, pues, están bien. No se puede hacerse, 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 no se puede hacerse. Y luego, el otro aspecto, de tener una formación, para poderse ganar la vida, eso se vuelve a comentar, está clarísimo. Y, cuando más elevada sea esa formación, pues, más posibilidades habrá, no sólo de desarrollar una actividad, más enriquecedora, sino, no sólo para una misma vista del polvo, para el entorno, que tiene que ir en el entorno, en el sentido de, de evolución ascendente. Vale. Nada más, sin falta de educación. Lo que hemos descubierto, lo que hemos dicho, es que eso no tiene una expresión. En cuanto a la salud, que es el otro, otra de las inspecciones, que aparecen aquí. A ver, ¿qué pasa a esto? No, ya ha pasado. Es un poco lento. Bueno, pues aquí hay una serie de, hay un artículo, sobre sanación y sanadores, desde quien voy, la actual presidenta de la Sociedad Tecnológica Internacional, hace un par de años, que está publicada en la Sociedad, que es todo lo que va a hacer aquí. Y bueno, es interesante. En la perspectiva sociétrica de la pandemia, estos son artículos de Pablo Séndez, relacionados con la pandemia de COVID, y bueno, es interesante. En la perspectiva sociétrica de la pandemia, de la pandemia, es un artículo español, sobre cómo las condiciones extérminas en el matadero, y demás, pues, este es que, en la época de la pandemia, dejan bastante que yo creo. Y el tercer apartado, es un artículo de la pandemia, y el artículo de la pandemia, es el de la comunidad. Y como no hay, por ejemplo, de los gestos, aquellas cosas, no afectan ya a las personas, en el tipo de individual, sino también como grupos sociales. de los gestos. Y aquí hay un artículo relacionado con el COVID, evidentemente. La perspectiva sociétrica de la pandemia, que ya ha dicho antes, de Daniel Fender, el parqueo y el parqueo del COVID, que es el de las diversas tendencias. Mi amigo Mr. COVID, que es algo mucho más local y personal, porque creo que si el COVID, de alguna manera, ha sido más atractivo, en muchos aspectos, ha obligado, o ha facilizado, en emplear, y en cambiar, determinadas condicionantes, que se tenían, como en asocibles, y que lo tengo en cuenta, que se puede cambiar perfectamente, ha estimulado la comunicación de acción, la comunicación online, etcétera, etcétera, etcétera. Y tiene más cuidados también, en contactos sociales, etcétera, etcétera. Y no hay nada que por bien no venga. Y no hay nada que sea todo mal, sino que hay aspectos, no muy bien, ni menos, ni menos, pero también, como consecuencia, a generales, de los efectos positivos. Tomando contacto, esto es una caja de, no existentes, por ejemplo, de la manera internacional, de la Sociedad Sociedad de Servicios, a todas las honramos. Acá hay las organizaciones, sin foca de servicio del mundo, etcétera. Este es el modelo interno, ya lo conocéis, el modelo interior, para, ya no digamos, interna, en el modelo de España, bueno, internas, y de su entorno. A continuación viene el blog, creo que el blog por definición es un poco cajón de césped. Según me dicen los expertos, yo trabajo muy poco de la web, no digamos nada de las redes, pero yo tengo el blog para todo. Bueno, esto ya lo hemos iniciado. Y como hay muchas cosas, pues hay un separado blog original, o sea, información fundicionada en la propia Organización Sociedad de la Policía Mexicana, y información procedente de ese desarrollo. En la información de la Organización Sociedad de la Policía Mexicana, por primera parte, están informes que ya habéis que venimos distribuyendo, no solo sobre los patrones manuales de la actividad de la OTS española, el día de los años de sanidad, etcétera, sino también para la exploración en nuestra interna. Y algunos comentarios que nos ha enviado habitualmente sobre su equipado y recordando el postiche de invierno en varios años, y luego hay actividades relacionadas con algunos de los proyectos de ayuda en mi banda, y de la generación de vida radial, etcétera. Pero esto, y de alguna manera, es de origen aquí en España, dentro de la OTS española. Y, si vamos a otros, en la otra simulación, y de ahí encontraremos muchas más cosas de orígenes diversos. Este artículo de Barbosa es de la revista social de Garacín, y el servicio, y las citas aniversas, y la perspectiva social de la pandemia, que ya salió, y que los temas se repiten de más de una que estamos, porque no deben de repetirse y con la misma gestión, con más de una no la hay intermitente. Entonces, cualquier comentario que tengáis en este aspecto, sobre imágenes, sobre textos, sobre contenidos, para favor, haciéndolos llegar, y para caerlos en cuenta, hay los espectadores. Porque en una web, es algo libre permanentemente, nunca se ha terminado, y siempre hay sugerencias y desaportaciones, y es críticas también, que ahora está, que viene muy bien conocer, para tener en cuenta, que es la mejorante que está de la labor, no de un palentazo no, sino de muchas personas. O sea, los resultados y de las contribuciones de muchas personas. Una de las personas, por ejemplo, la OCS de México, se creó hace poco, en fin de este año, se hizo la presentación como tal en México, que es que hay un vídeo de esa presentación, y no hay, porque, más cosas que no hace la pena, hay que tener sentado una de ellas, y por eso, se sirve en el libro. Y por último, en la biblioteca, inicialmente hay unas 160 entradas, que no están todavía terminadas de clasificar, va a haber tres subsecciones, una, de libros, otra, de revistas y objetos, es posible que estas subsecciones, o de dobles, con revistas y objetos, se ha preparado, y otras de artículos. Estas no están terminadas, están cargadas todas las entradas, pero no están clasificadas todas las entradas, todas las entradas, solo algunas de ellas, o un trabajo pendiente. Voluntariado OPS, arroba, o sea, mail, punto, com, y hay un teléfono, que es un mío, que es un teléfono, que es un teléfono, que es un teléfono, que es un teléfono, y, igual que así, un momento, a todos los que estáis aquí, a los que estáis siguiendo esta presentación, y también a los que no están. Vamos a ver cómo voy a hablar a ellos. Primero, la web es algo, había seguido, entonces, todo tipo de comentarios, positivo o negativo, ideas para aportar algo más, modificar algo, o explicar algo, son todas muy bienvenidas, y, al final, que la web, sea la labor, el trabajo, el resultado, de la labor, de un grupo de personas, y cuatro más, mejor. Entonces, ahí, no os torcéis, sino que hacemos de dar, todo el resto de comentarios. Y luego, el otro aspecto, aún mucho más importante, es que, si os dais cuenta, sólo lo que, digamos, yo me he sacado de la coordinación, de la organización de España, hace 13 años, de los últimos años. Lo que os digo, aquí, es producto de los dos últimos años, y medio, por el primer año, más o menos, de acarretar, de empresas, y de la bancaria. Y, a partir de eso, lo que se ha hecho, si os dais cuenta, está todo organizado, a, 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 a labores, de apoyo, de ayuda y desarrollo, en, algunos en España, y otros, la mayoría, de la comunidad, que fuera de España, a través, de, ONGs, básicamente, que, desarrollan esta labor. Habéis visto, lo que habéis visto, en ocasiones anteriores, en ese terreno, colaboramos con, la, la, ONG, eh, eh, con parte, que viene a ser en Barcelona, y que se centra, básicamente, en apoyo, a países, centroamericanos, y algunos, de los, americanos. Y, también, con la, ONG, personas, que tiene su sueño en Cáceres, y, cuya actividad, o además, la que hemos participado más, en el último año, ha sido, en su labor, en la República Dominicana, y, también, en Haití, con motivo del terremoto, del año pasado, y, las, terribles consecuencias devastadoras, que en un país, con, con, con las características, de, de pobreza, de Haití, pues, en un caso de estos, con muchas situaciones desesperadas, de falta de medicación, y de falta de demás elementos. Pues, digo, que aparte de esto, y, otros clientes, que hemos contribuido en la línea, como, perdón, el, el Chute Hungry, de alimentar a los hambrientos, de, de Chennai, eh, en instituciones de, de oxígeno, en la época del COVID, el mayor, más, incidente de la pandemia, también en la India, a través de la fundación, Vicente Ferrer, eh, unas, aportaciones para, eh, tabletas, para que los estudiantes, de secundaria, en la India, también, en la zona de aviar, en las escuelas de, el, 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 mucho más gruesa, más concreta y más cercana, es la espalda, y por ejemplo, el estado de las clásicas eventuales de sanación que se llevan a cabo semanalmente en varias ruedas, en concreto se hace una puna, no sé si es con la misma prioridad u otra, también se hace una cegla, y no sé si en la del bar, se hacen en varios sitios, pero esto es algo que forma práctica de las actividades de la operation, aunque aquí no se le fallan últimamente. Igual que esto de las mujeres de sanación, digo también labores que se hacen, por ejemplo, personas que van a los hospitales a dar compañía, o tienen personas que están absolutamente solas porque no tienen nada en el mundo, o nadie se preocupa de ellas, y personas también en fases terminales de su vida, bueno, en campeonatos terminales, y que se encuentran muy solos y probablemente con un miedo, pues, con un miedo rayando de terror. Entonces, por este tipo de apoyo que se les dé, de que se les muestre que la vida no termina, que lo único que se extiende es el cuerpo, que la vida continúa, etc., etc., pues es una labor que tiene un valor de la universidad. Esto se hace, me constate, se hace a nivel personal, por miembros, y por no miembros, y por simpatizantes, y por muchas gentes, y por organizaciones, se le evitan a esto, en hospitales por toda España. Por parte de personas relacionadas con la sexualidad psíquica, hay muchas personas que han trabajado en su vida, en la profesional, que han desarrollado en el sector de la familia, y que también actualmente contribuyen en su terreno. En general, siempre a nivel personal. Otros apoyan todo tipo de labor, de apoyo social, y que también hay determinadas arroquias, o lo que sea. Yo creo que un ejemplo que todos conocemos, es el de Teresa de Cáceres, que intenta estar en todo el lugar donde pueda aportar algo, ¿no? Bueno, pero es un ejemplo espléndido, donde hay que seguir, a nivel personal, porque son personal y organizaciones, la zona más amplia posible. Y participas a cárceles, que también es una actividad muy, muy importante, y muy aportadora, desde el punto de vista humano. La gente, mucha gente que está en las cárceles, que están ahí arrojadas con la literatura, como en realidad son seres humanos, con todas sus potencialidades, igual que cualquier otro, y para estas veces, que realmente estén en conciencia de ese potencial que tienen dentro, y que ellos son potencialmente esa capacidad de elevación, de evolución, y de ser colaboradores muy importantes. Entonces, lo que les pido a todos, es que, si yo propongo lo que les pido, es que, a partir de ahora, tratemos de hacer, puesto que el Zoom se ha convertido en una herramienta completamente en una de normal y de uso cotidiano, que se ha puesto hasta hace tres años, que no habrán imaginado que se pudieran hacer a distancia, pues porque el Zoom existió por la hora, pero no se había convertido en un bien de uso generalizado, lo usemos para mantenerlo, mantener comunicación sobre todas esas actividades en concreto, hacer, por ejemplo, una reunión vía Zoom una vez al mes, en el cual, que no tenéis, que sea la empresa la que la convocara, y se preocupara de proveer, de proporcionar el Zoom, hasta la forma generalización que tiene que conectarse, con la dirección y la clave, y de ahí es que ahí nos pusiera lo que se está haciendo, lo que se está haciendo, lo que se está haciendo en el desempeñado, y esto no sólo sirve para que, digamos, germine ese ejemplo en otros lugares, en otras personas, y esta labor que se hace puntualmente, en el desempeño de los sitios, se hagan muchas más sitios de forma espontánea, alguien ve y dice, ah, es lo que está haciendo ahí, también lo podemos hacer aquí, y o sea, el personal puede ponerse a alguien que le gustaría hacerlo, etcétera, etcétera, etcétera. Es una manera de potenciar este ejemplo. Y, bueno, la misma cosa de las que he mencionado antes, que no la he mencionado el creyente, que se ha mencionado en el quintero, es lo que, yo lo sé por privado, es lo que llaman el café de la muerte. No es un café envenenado, sino, es simplemente, es una noche con gente mayor, ni tan enferma, ni cerrada, o no tan mayor, simplemente es gente un poco preocupada con la idea de la muerte, de la vida salvo, el comienzo y termina, y luego, más allá, lo que le han enseñado, todo son miedos, amenazas y demás. Bueno, pues hay que explicarles que no hay nada de su relación, que la vida es un continuo, que lo único que se cambia es el cuerpo, y eso, por ejemplo, no dejamos de seguir vivos, no me gusta el mundo, etcétera, etcétera. Lo que sabemos todos lo que estamos haciendo. Entonces, en una sensibilidad se puede generar y tal, y se puede hacer que se apliquen, que se eliminen, con muchos más sitios. Y para ello propongo esto, es que nos comuniquemos en general, con todo lo más posible, una vez al mes, que más solamente ya lo tenemos comunicando, y que esto se ponga al mes, pero que además, estas informaciones o estas experiencias, evidencias y demás, se pueden subir a la página web, y eso contribuye también a la difusión de las actividades, y a que se terminen un terminal en otros lugares. En los próximos días, espero hacer llegar a una comunicación, de esto, pues, inclusivamente, la tercera, con dos puntos fundamentales. Uno es el de la puesta en común de esas actividades que se hacen a título individual, en muchos títulos, puesta en común a través de una red on-tub, una de cámaras, y también la, 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 subir esa información a la web, porque son los títulos donde se puede, cualquiera va a poder ver, y decir, exactamente esa, lo que va a hacer, etc, etc, y hacer que se expanda su aplicación. Y es más de esta comunicación, y también, inclusive, que es una percepción y según orden, en vuestro feedback, en la red de vuestro feedback, en esta fotografía electrónica, positiva o negativa, sobre el aspecto, los contenidos, los textos, etc, en la red. Yo hice operación obligada, en la próxima de dos semanas, y, bueno, pues, yo estoy solo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!